Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo vlog diario y hoy abro el vlog un poco diferente, son las 12 de la noche de lunes para martes y he decidido abrirlo aquí hoy, a estas horas porque, no sé, también por hacerlo un poco diferente sinceramente, no hay mucha más historia estoy trabajando en un vídeo que no sé si habréis visto cuando suba este vídeo si es así os lo dejaré en una etiqueta por aquí arriba para que podáis echarle un vistazo porque es un vídeo súper interesante de preguntas, no preguntas y respuestas sino un poco de sentarme a hablar con vosotros sobre maternidad, parto, embarazo, miedo, síntomas productos que os aconsejo, bueno, en fin, un vídeo bastante interesante si os interesa este tema y que tenéis que echarle un vistazo y nada, los niños ya están durmiendo evidentemente Eric lo tengo por aquí y Paula está también en su cama durmiendo y Eric la verdad es que le ha costado hoy bastante, pero bastante dormirse le están saliendo los dos colmillos de golpe y está... a ver, no es que esté insoportable porque el niño la verdad para los dientes que le están saliendo de golpe aparte de los dos colmillos le están saliendo también más muelas el pobre para todo lo que es eso se está portando genial pero sí que le noto yo que le duele y le cuesta más dormirse por eso y por eso os comentaba hace un par de vlogs hace un par de vlogs que estaba dejando como de comer no quería comer nada más que líquido, biberones y es por el tema de los dientes nos hemos dado cuenta ahora y... y nada es lo que hay Pedro está trabajando tardará un par de horas en llegar o sea que esta semana la rutina de noche me está tocando a mí y sinceramente no me gusta nada cuando me toca a mí sola la rutina de noche porque entre baños, cenas, me lo tengo que comer todo yo como digo... como digo yo me toca hacerlo a mí y ahora con el embarazo y con la barriga que ya empieza a estar bastante gordita pues me cuesta mucho más acabo mucho más cansada y sí que es verdad que noto bastante cuando está Pedro aquí y a cuando no está por eso porque cuando está él pues él se encarga de bañarlos yo mientras hago la cena y quieras o no pues nos compartimos el trabajo nos lo compaginamos y nos lo dividimos por decirlo de alguna manera y... y se me hace más llevadero que cuando me toca hacerlo a mí sola pero bueno es lo que hay nada voy a ver si sigo trabajando un poquito un ratito más con... con esto del vídeo y nos vemos mañana buenas noches buenos días chicas bueno son como la una de... del mediodía y la verdad es que no me he pasado por aquí en todo el día porque he estado bastante liada he estado si no os miento toda la mañana con el ordenador contestando mensajes contestando emails pendientes que tenía eh... tema vídeos y bueno pues cositas que voy a ir viendo poco a poco tanto por aquí como por Instagram así que si no me seguís aún por Instagram seguidme por allí y nada estoy arreglándome un poco porque no he tenido ni tiempo para arreglarme y bueno hoy es hoy es martes y supuestamente hoy nos llegan los muebles que nos faltan de la habitación de Eric y el primer mueble para Serena y la verdad es que estamos súper contentos y emocionados de que ya vaya llegar de que ya podamos avanzar un poquito más con la habitación de Eric y que llegue el primer mueble para para Serena y bueno no os podéis imaginar el calor que está haciendo estos días aquí en la comunidad palenciana es horrible pero bueno es lo que toca ahora bueno mirad esta es la comida para los niños este es el plato de Paula y este es el plato para Eric y es patata hervida que se la ha aliñado con aceite y sal y la el pollo con salsa de tomate y a Eric lo mismo lo que pasa que a Eric no le he echado sal bueno sí una poquita nada más una poquita y el pollito a Eric le pongo un poquito menos porque está comiendo muy poquito últimamente así que tampoco le voy a poner demasiado ¿vas a comer Eric? ahora te traigo el tenedor este es para Paula todo Paula gracias Eric bueno hemos venido a Mercadona a comprar unas cosas y en el Mercadona este donde venimos nosotros normalmente pues han puesto nuevo la sección esta de comida preparada no había gran cosa pero porque las pizzas y eso no las he visto yo no yo tampoco había paella y cosas de esas pero para él no hemos cogido un bocadillo de estos este es bocadillo de pollo hemos cogido el mismo y vamos a probarlos a ver que tal están en vivo y en directo es decir que la comida es bastante cara es cara porque el bocadillo este cuesta 3 euros y medio abre fácil lo separe y se abre enseguida vamos a ver o la polla a ver pruébalo tu primero te voy a morir me voy a morir primero yo quiero estar yo también primeras impresiones está bueno está bueno sí voy a probarlo yo yo soy más ¿qué? pero no lleva el pollo ¿que no lleva el pollo? pero no ha llegado el pollo agua para Eric está bueno pero 3 euros y medio también había hamburguesas las hamburguesas creo que valían había una que valía 6 euros que la verdad no sé qué llevaba yo te he llevado 3 y la otra valía 3 euros que era de el Burger King vale un euro no está bueno el olor huele bien venga mamá estás con un silla estoy comiendo tú también estás comiendo ahora vamos está bien bueno está bueno está bueno ahora no se calla debajo del agua apesto lleva mozzarella pollo tomate salsa pesto y esto verde que son yerbajos que son y espinacas espinacas y el pan es así como de semillas está bueno pero el pan es moler ¿a que sí? no eso también lo venden ayer parece y acá se termina con el pan de queso me falta poco está bueno hombre están mejor que los que los sándwiches estos que ya vienen preparados por ejemplo pero es que esto está hecho allí en el mismo día sí esto está hecho de hoy esto no aguanta mucho más por eso caduca mañana claro porque no están basados al vacío ni nada ¿me entiendes? está bueno ya te la he pedido toda también ese queso también ese queso mis hijos son unos deshidratados se la han llenado antes de salir llevamos media hora en la calle ya se ha bebido la botella de medio litro se ha bebido la botella de medio litro en dos minutos en menos de una hora no, no, no ahora mismo se la ha bebido como si fueran bebis no se fueran bebis es pesado no, pues está bueno pero está bastante pesado Jesús, hijo Jesús Jesús te estás liando yo me lo como muy bien yo entero no me lo puedo comer no, pues me lo como yo yo... ¿lo puedes más? yo me lo como, no te preocupes muy pesado a mí me gusta de comer, ¿sabes? está bueno pero la salsa es fuerte es pesto este lleva más pollo que el mío está más gordo la salsa de esa a mí es muy fuerte es fuerte eso sí, me parece caro me parece caro para lo que es dos euritos hubiera estado bien ya en tres y medio, ¿no? un euro y medio valen ya nosotros dejamos yo nada más el doble te cuestan el doble el doble pero están más buenos sí, eso sí no, y más natural también sí porque los otros llevan hecho a lo mejor ¿te han pasado? yo que sé cuánto tiempo y este de hoy ya está el pollito el pollito ¿qué es lo que está haciendo? no, no está roto, sí está roto, sí ¿qué es lo que está haciendo? ¡ay, coche, coche! no, no, no por aquí, por aquí, por aquí dejadlo que vaya andando vale, zapato, dame no llegamos a ningún lado nunca ya está, chicos mira qué guapa es mi cumpleaños ya mismo está como súper emocionada porque ya mismo es su cumpleaños te faltan tres días, sí hemos venido al centro comercial a dar un paseo que es el único sitio fresquito donde se puede estar cuidado, cuidado esas escaleras, ¿eh? y a ver qué vemos papatillas para la hermanita y bodis hemos cogido los bodis estos y los zapatitos pero Eric va con un berrinche total bueno, pues ya estamos en el coche y estamos parados, ¿eh? por eso está Paula aquí y Eric ahora va a subirlo Pedro y su berrinche yo no sé por qué cada vez que sube al coche es berrinche está enchufada está enchufada venga, vente conmigo vamos a subir las cosas al carro y hemos venido a ver si veía algo de ropa para Serena pero no hay de nada Primark está vacío completamente de cosas de bebé de cero o tres meses y he ido también a Kyabi le pregunto a la chica porque me había parecido raro y me han dicho que hasta septiembre o octubre no hay nada no van a reponer de nada que me fuera pasando a ver para la Serena de menos comprar una zapatilla para ponerse caminar y un body y ya está si es que no había de más no había nada más una cosa más le he podido coger nada más que dos bodis un pack de dos bodis de manga larga finita y unos patucos no he podido cogerle nada más ¿por qué no han cogido los baberos esos rosas? baberos ahora no baberos podemos comprar cuando sea además esos no me gustaban miraré online las tiendas online ¿qué? ¿pero qué dice no? eso que miraré miraré online a ver si hay algo más bueno si hay en general porque aquí entiendo no había nada mira chicos anillo 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 sí corazón en el herifo de escuartizar la taza ya no se va a quemar No, no, espera, déjalo, déjalo Cuidado, cuidado, salpazo No pasa nada, no pasa nada Venga, venga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos todos Cumpleaños feliz